Música Sean ustedes muy bienvenidos a una nueva edición de Hoy la Iglesia el programa informativo que les acerca toda la actualidad de nuestra Iglesia de Diosesana Acompáñenos y en la siguiente media hora vamos a conocer juntos las novedades de las instituciones movimientos y comunidades parroquiales que conforman a nuestra Iglesia particular Vamos a conocer ahora los avances del programa del día de hoy y enseguida volvemos Música Del 2 al 5 de junio se realizó en toda la diócesis la semana de reflexión pastoral en el marco del camino pastoral diosesano En el programa anterior compartimos con ustedes algunos fragmentos de la primera noche A continuación les presentamos una síntesis de lo que fue la segunda charla donde se abordó el tema la opción misionera de la parroquia Lo que quiero decir es que a veces uno pasa por esta tormenta y si no tuviera Dios, si no tuviera la oración porque uno se puede fundamentar como esa ropa que habla el Evangelio sería muy difícil de conocerlo, muy difícil y decirle al hermano que se anima a la misión que debemos animarnos a la misión que es lo que nos pide Dios hoy a través de la voz del Papa Francisco El doctor Abel Alvino una vez decía cuando habla el Papa habla a Dios ojo al hermano de Dios Por ejemplo en nuestro barrio en varios constituciones para compartir esta nuestra experiencia misionera yo me preguntaba acá en esta tierra cómo vivir la misionalidad estando allí con aquello pueblo nuestros vecinos la nuestra tendencia porque en varias constituciones tenemos un poco la problemática con la droga la nuestra tendencia a veces es nos afastarnos porque la sociedad hace eso como algunos algunas veces hacemos eso nos afastamos pero cristianamente y misionariamente son llamados a ir a salir porque la misión no es una cuestión externa no solamente salir salir del territorio paroquial por ejemplo la misión es una cuestión interna de cada uno de nosotros porque precisamos necesitamos nos sentir misioneros me pedieron para hablar un poco de la experiencia que estamos haciendo en Compeja con las adiciones ahí yo veo que no soy solamente yo que soy el señor yo tengo una experiencia muy linda de personas que entraron llorando un montón muy afligidas que yo hago ahí la pastorado que la escucha escucha que está ahí escuchando y dando un poquito de orientación entonces yo yo sé de la vida de estas personas y veo que van creciendo saliendo de esta situación fea no que cambien mucho la vida ella se cambia o acá porque hacen un encuentro personal con la persona de Jesús y veo que son ellas ahora que sin saber lo que es la misión y nada de esto que estamos hablando acá están saliendo para llamar otros que están también en la misma situación este compañero del amor ¿sabes por qué? porque no sé si se podían hacer muchas cosas no sé si la hicimos a todas las cosas que alguna vez quisimos hacer pero sí quedó aquella experiencia que hemos encontrado de haber compartido y que todavía subsiste lo único que vale la misión es que vos anuncias al único que salva todo lo otro no sirve si no te ayuda a anunciar lo que sucede la semana de reflexión es la ocasión para detenernos como iglesia diosesana a pensar en el ser y quehacer de la evangelización estas charlas se propiciaron en las distintas zonas pastorales en el siguiente material vamos a compartir los conceptos claves vertidos por el licenciado Guillermo Castillo en la última noche donde se abordó el tema la parroquia como comunidad de diálogo en la sociedad pero sí es clave que así como nos preguntamos al inicio ¿qué veo yo cuando veo el mundo? si queremos realmente generar un diálogo y construir que nuestras comunidades sean comunidades de diálogo tenemos que preguntarnos con sinceridad ¿qué vemos cuando vemos nuestras parroquias? ¿qué vemos cuando vemos nuestras parroquias? pero que recién cantamos nos preguntamos escribimos escuchamos ahora me escuchan a mí vimos la historia de la iglesia en diálogo vamos haciendo montones de cosas esto de poder entrar en diálogo es importante conocer esa historia para construir nuestra propia identidad reconstruir nuestra identidad reconstruir nuestra visión y también necesitamos poder animarnos encender fuego ¿no? el fuego anima e ilumina por naturaleza anima y necesitamos nuestra tropa está un poco cansada está un poco diezmada necesitamos poder encender fuego de nuevo iluminar ¿qué significa iluminar? poder descubrir así como todos los últimos papas lo dicen con tanta claridad que es necesario poder como laicos lo digo ahora a los laicos cristianos poder volver al lugar del que nunca deberíamos haber salido que es como en el corazón del mundo en el corazón de las estructuras del mundo tratando de reconstruir ahí la imagen de Cristo pero para que haga el milagro necesitamos nosotros tener el coraje de quedarnos donde Dios nos ha sembrado y Dios nos siembra cuando somos capaces de generar el diálogo con los hombres y las mujeres de nuestro tiempo y somos capaces de aceptar en medio de ese dolor que eso que parece una complicación debe terminar siendo como dice Francisco una co-implicación eso que parece que el pobre nos complica la historia que el mundo de hoy nos complica la vida que nos saca nos desentra nos lleva a la periferia a los márgenes significa que que nos co-implica Dios de nuevo vuelve a darnos el lugar donde quieran ser los santos donde quieran ser los hombres y mujeres que abracen esta primacía de que Él ha venido para que todos tengamos vida en abundancia a ver nadie se queda igual cuando empiece el diálogo nadie que sea que tome que tenga el coraje que se atreva a iniciar un diálogo termina igual porque el diálogo genera nada menos que encarnación el diálogo genera cosas nuevas el diálogo genera natalidad en el diálogo más grande del amor y de la misericordia de Dios en su trinidad generó a Jesucristo la encarnación del Hijo de Dios la comunidad Sagrado Corazón de Jesús avanza en la restauración y puesta en valor del Salón Cultural Parroquial espacio que décadas atrás supo ser un lugar de recreación de formación y de ayuda mutua dialogamos ahora con el padre Hugo Roger párroco de la comunidad quien nos brinda más detalles sobre los avances y las próximas etapas de la obra bueno primero agradecerle a todos ustedes que todo lo que significa la difusión de esta obra que ya tiene su tiempo que cumplió su tiempo también y que ahora tenemos que restaurarla y ponerla a punto consiste en cambiar lo que era la estructura del techo antiguo que se había roto con las cabreadas que tenían en ese tiempo y ponerlo en actividad nuevamente con nuevos medios con los medios que hoy se necesitan y agradecer a Dios porque tenemos este espacio que podemos recuperarlo con mucho provecho para la comunidad no el lanzamiento fue el 27 de agosto que empezamos pidiendo colaboración para ir comprando los materiales y después de la compra de los materiales después de Semana Santa el 7 de abril comenzaron a desmontar toda la estructura vieja para imponer lo que está en este momento bueno como todas las cosas que hay que hacer para el pueblo de Dios nunca nosotros tenemos recursos extraordinarios como es para esta obra y por eso lo que estamos pidiendo es la colaboración de dinero para pagar la mano de obra de todo el montaje que se está haciendo gracias a Dios hay mucha buena colaboración pero precisamos más para dar el último empujoncito que queremos que ya para Dios quiera en agosto esté terminada la instalación del techo después todo lo que significa ornamentación de la estructura de este salón porque son muchas las cosas que se necesitan para restaurar que del año 52 que se inauguró se empezaron a hacer cine teatro actividades de corte y confección de enseñar a cocinar a mucha gente que no está recordando eso lo que se hacía y luego después de que los medios de comunicación fueron más más rápidos como fue la televisión ya se dejó de dar cine y se empezó a trabajar con caritas aquí todo se daba de comer con el merendero y atención a la gente y por supuesto los encuentros parroquiales que había en aquel momento la colaboración ha sido formidable por supuesto que seguimos necesitando pero lo que menos pensábamos que ya en esta época ya estuviéramos con tanto adelanto en la estructura del techo porque hay muchas actividades que no las podemos hacer porque solamente se pueden hacer en espacios grandes entonces van a ser los encuentros que tengamos a nivel parroquial y todo lo que sea para la necesidad del barrio la junta diocesana de catequesis reunió días atrás a los catequistas que han participado de distintos espacios de formación como el seminario de cesano el regional y el congreso catequístico nacional la intención fue compartir los avances y los logros que han experimentado en sus comunidades parroquiales dialogamos ahora con Jorge Vicario director de la junta diocesana quien nos brinda más detalles bueno es una nueva actividad esta de la junta diocesana de catequesis que ha sido convocada o que mejor dicho convoca a los catequistas que han hecho los seminarios diocesanos y los seminarios regional en esto involucra el seminario de federal con sede federal mejor dicho que abarcaba toda la zona norte digo perdón ubicada toda la de la zona de San Jaime Chajarí federal mismo el Cimarrón los seminarios de concordia que con sede en concordia que involucraban hasta las parroquias de zona centro y algunas que han participado algunos catequistas de zona norte y luego aquellos que han participado de los seminarios regionales donde participan todas las las diócesis de la región litoral bien la idea del por qué surge este reencuentro de los catequistas que han hecho todas estas experiencias de seminarios es ir viendo un poco en qué pudimos ir mechando ir haciendo en nuestra tarea cotidiana de catequistas estos estos trabajos esta manera estos modos de ir haciendo la catequesis en el cual ahí fueron vamos dando compartiendo un poco el modo de ser de cada uno de los catequistas en sus comunidades parroquiales en esta instancia en este momento están aquí al costadito nomás está el padre Marcelo Dalmaso haciendo una iluminación a todos nosotros y la idea es continuar con el lazo desde el camino pastoral en la importancia de lo que es la comunidad parroquial viéndola desde nuestra actividad específica en la catequesis que teniendo en cuenta que esta misma actividad se realiza y tiene un fundamento una raíz en una comunidad parroquial concreta los pasos a continuar serían seguir viendo desde esta memoria y de lo que se pudo ir haciendo bueno de qué manera podemos ir o planteando o replanteando o profundizando esta actividad que pudimos empezarlas o todavía no hemos podido empezarla en nuestra comunidad parroquial la idea de la junta es que podamos tener estos espacios y estas oportunidades de reencuentro y de compartir en esta actividad concreta en el futuro próximos pudimos tener la presencia de de monseñor que él nos dio una palabra de aliento también a los catequistas en este ser evangelizadores en esto de seguir acompañando el crecimiento de la fe de nuestros catequizando nuestros catecúmenos y bueno queríamos destacar también su presencia y su su fortaleza que nos contagia para poder seguir en esta transmisión de la fe en esta oportunidad también en forma paralela a estos encuentros de los catequistas que han hecho los seminarios también pudimos convocarnos para reunirnos como junta de cesana ampliada y también ver un poco la proyección y la programación y la organización de próximo nuestro encuentro de cesano en el cual teníamos que ya ponernos en campaña de ir todos estos preparativos previos a nuestro día allá el 15 de agosto en la ciudad de San José en lo que va a ser el polideportivo de esta ciudad en el cual van a participar los catequistas de toda la diócesis y también este año en forma especial queremos invitar a todos los docentes catequistas que están en instituciones religiosas La pastoral vocacional viene realizando un camino de acompañamiento a los padres de los seminaristas de nuestra diócesis animándolos a asumir la corresponsabilidad en la vocación de sus hijos una serie de encuentros se han propiciado para compartir y reflexionar en torno a la opción generosa que estos jóvenes han realizado en la siguiente entrevista dialogamos con el padre Ramón Galarza quien nos brinda más detalles siempre está programado al menos dos veces al año el encuentro con los padres y nuestros seminaristas de la diócesis los convocamos para compartir un poco la vida y dentro de su la corresponsabilidad en la formación de sus hijos en lo cual queremos siempre contar con su ayuda y su compañía ayudándolos a ellos que tengan la herramienta de cómo acompañar a sus hijos y ayudarlos y también por ahí compartiendo sus puntos de vista como padres deseos anhelos inquietudes que tienen respecto de los chicos ¿no? también un espacio para por ahí compartir entre los padres de los seminalistas que ya llevan años en los seminarios con aquellos que han ingresado este año este encuentro pasado ha sido una buena experiencia al respecto ¿no? de que se puedan intercambiar esta experiencia de tener un hijo que ingresa al seminario que sabemos produce más allá que se acompaña a las familias en ciertas situaciones que bueno el tiempo va ayudando a comprender el misterio de la vocación como padres de ellos y bueno lo comparten con otros y van intercambiando esta riqueza esta gracia dos encuentros al año realizamos uno en el primer semestre otro en el segundo semestre en el primer semestre un poco es el encuentro y algún tema de formación en el segundo semestre a veces lo puntualizamos en cuanto a que ya tenemos un camino andado con los chicos y por ahí puntualizamos algunos temas de lo que se va desarrollando en el año con los mismos grises con los mismos seminalistas que le podemos transmitir a los padres a veces trabajo personalizado porque es puntualmente un seminarista el hijo de o a veces son temas que bueno involucra son temas generales ¿no? mirando el perfil del sacerdote diosesano que es lo que ellos desearían verían querrían que su hijo tuviera dentro de ese perfil ¿no? como sacerdote diosesano bueno tiraron un montón de ideas ¿no? que bueno están dentro de lo que es el proceso formativo ¿no? el servicio la obediencia la generosidad salió también la parte afectiva entre otros temas que bueno a ellos les preocupa de sus hijos en el proceso formativo y que desearían que sus hijos se encarnen el día de mañana como presbíteros si duele a la gracia de llegar al presbiterado ¿no? a la ordenación tenemos diversas partes de la dioses si no los ingresos últimos fueron un chico de federación y dos de de Chajarí y estamos terminando o están terminando mejor dicho el proceso formativo Nicolás Frigo de María Auxiliadora de Chajarí y Dayan Basichuk de Santa Teresita del niño Jesús de San Salvador está en el cuarto año de Teología terminarían el proceso formativo en lo académico podemos decir así que haría un último tiempo previo al diaconado presbiterado de vida de pastoral y formativo en la parroquia ¿no? pero así es una gracia ser bendecidos venimos con ingresos anuales y eso es bueno este y bueno seguir rezando ¿no es cierto? la oración debe ser una preocupación pero también una ocupación en nuestras comunidades rezar es parte pero no ocuparnos de qué manera suscitamos el tema lo ponemos y sigamos a interpelar a nuestros adolescentes y jóvenes en la posibilidad de una vocación y sobre todo también este año a la vida consagrada ¿no? estamos hablando también de la vida consagrada no solo de las chicas y los chicos a la vida religiosa ¿no? pero bueno van suscitándose vocaciones ¿no? y es seguir rezando al Señor para que haya más obrero en la mies ¿no? de esta manera finalizamos con nuestro programa del día de hoy como siempre agradecemos su compañía así como también agradecemos a Canal 2 y a Canal 6 el espacio que nos brindan para poder transmitir este programa recuerden que también nos pueden mirar en nuestro canal 12 de aire o en nuestro canal digital en YouTube o bien seguirnos en nuestro Facebook de la Fundación María de la Concordia que tengan todos ustedes una muy buena semana y que Dios los bendiga que nos han acabó y que nos m降ó y que nos havenoco con nosotros abiertas y que nos han chico